Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos, les recordamos que la próxima semana hay asamblea plenaria de los discos españoles y que el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, ha sido elegido el nuevo presidente del episcopado norteamericano. Con frío, fuera, pero aquí con un ambiente caldeado, nos despedimos, José Mario de la Isola, muchas gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Un placer. Auxi, no tengas envidia de nuestros compañeros argentinos, de nuestros hermanos argentinos, buenas noches, aunque sean frías para vosotros. Nada, nada, aquí estamos con el corazón muy caliente hasta pronto. Llegamos al final de esta linterna de la iglesia, gracias, continúan con la programación habitual, así en copia.